Buenas a todos, voy a enseñaros una cosita que es esta, en esta stage ¿Eso qué es? Ahora lo veréis Pues sí, básicamente jugamos con el avión del Afterburner a una fase especial Es chungo porque tienes que quedar primero en todas las otras fases Pero digamos que es una fase especial, extra, como habéis visto En el siguiente vídeo voy a hablar de un juego controvertido porque se los run Porque no es la maravilla que todo el mundo va vendiendo desde siempre O que ellos se creen que son Realmente el mejor juego de scaling de la época básicamente sería este, el Power Drift En el arcade, tanto en el arcade como en esta versión de consolas ¿Por qué? Porque sencillamente esto es muy superior a los run de Madurai Pero es que es normal El mismo Josuzuki siempre ha comentado que los run es un juego que para él Le falta entre el 40 y el 50% de cosas que quería hacer con él y que no pudo Y que sí que están en el Power Drift No he cambiado de marcha por hacer el vídeo Pero bueno, más que nada era solamente para enseñaros esta stage Que es curiosísima y muy chula de ver Lo he hecho fatal, tío No he puesto la velocidad alta, por eso me ha pasado a todo el mundo Bueno, pero al menos era solamente para que lo veáis Y como os digo, el siguiente vídeo será Enseñando las dos versiones de Madurai y PC Engine del OutRun Y hablando un poquito de la run y la mitificación que se tiene en un juego Que es un juego de 1986, por lo tanto es un juego sencillo Y es un juego al que le faltan muchas cosas Muchísimas de esas cosas las tiene el Power Drift de PC Engine Mientras que los arcades de tanto de OutRun O sea, las versiones domésticas de OutRun como de PC Engine como de Mega Drive Tienen muchas carencias Y están técnicamente muy por debajo de este juego que estáis viendo ahora Es que incluso lo gracioso es que el Power Drift de PC Engine Salió seis meses antes que el OutRun de Mega Drive Y el Power Drift no existe en Mega Drive En realidad el Power Drift solo salió de una versión que es una especie de emulador guarro Típico de Saturn que salió en el 1998 El de PC Engine es de 1990 a principios Y como digo, hablaremos de esos dos OutRun porque da para hablar Porque claro, te ves vídeos y ves gente diciendo El juego de mi vida, el OutRun, que tal Y tú dices, no, 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 no Estás muy equivocado en lo que es el OutRun Que no deja de ser un buen juego Al que el... Es como hablar del Snatcher de PC 88 Port MSX Hablar al Snatcher de verdad que es el de PC Engine ¿Por qué? Porque en uno el creador estaba ligado de pies y manos para hacer lo que quería Y en el otro ya pudo hacer el juego que él quería hacer Y en los siguientes ya ni participó ¿Por qué? Porque el juego que quería hacer ya estaba hecho Quería juegos nuevos Oye, yo me quedé con la espinita de un juego que lo quería hacer así Y no pude por las máquinas Y sí que lo puede hacer así y después en una máquina más decente Pues el OutRun básicamente es eso El OutRun de Suzuki no técnicamente no... La placa no tenía capacidad para hacer lo que él quería Entonces tuve que hacer un juego muy plano Bastante sencillo Muy corto Al que faltan muchos detalles Al que faltan muchas cosas No hay mucha variación en prácticamente nada Y en cambio en el Poder Drift con la superplaca ahí Sí que puede hacer eso Y no sé cómo Pero la gente esta de copia software Sí que lo hizo Por cierto, habéis visto los tículos de crédito Y aquí se tenía que ver el dragoncito rosa Pero como veis aquí los colores se ven Aquí se ven un poquito más cercano a la realidad Pero es totalmente rosa el bicho Y las letras verdes Y aquí se ve blanco Bueno, es igual Más que nada era para enseñaros la fase del avión Aster Barner En este vídeo Y como digo, en el siguiente hablaremos de exactos versiones de los run Porque son muy curiosas Para mí las dos son malas A ver, malas Se puede jugar Pero ya el arcade no es un juego que nunca me haya dicho nada Más que echar alguna partida y decir Vale, está bien Y las versiones de PC Engine y Mega Drive Siendo bastante recortadas Más la de PC Engine Pero también faltan muchas cosas en la de Mega Drive Pues sinceramente son versiones que Siempre me han dado muy igual Y nunca he perdido mucho tiempo en jugarlas Y ahora que ya estoy jugando también Todavía me reafirmo más en eso Que claro Pones el Power Tilt al lado Y dices Es que Es como otra escala gráfica Otra escala de todo lo que hay en pantalla Entonces La gente flipa con la de Mega Drive Y yo la veo y digo Faltan demasiadas cosas Algunas muy importantes En el de PC Engine faltan más y se ve peor Básicamente porque tienen mucha menos memoria Pero los dos se juegan bien Pero es que no No Son juegos que Está bien tío Ni en la Maravilla Mundial Ni en la Ultra No No lo es No lo es Ni en Mega Drive Ni en PC Engine Ni en Arcade 1986 Sí En Arcade 1989 Teníamos esto Que le daba mil vueltas a los run En todo En todo Mil detallitos Y el juego en sí mismo Pues nada En el siguiente vídeo ya hablaremos de eso Venga Hasta luego